Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bueno, en este vídeo os quiero enseñar la Glossy Box de este mes, la Beauty Balance, así que si os interesa ver qué trae, quedaros a ver el vídeo. Bueno, como os decía, os voy a mostrar la Glossy, viene así en esta cajita. A mí, yo me he suscrito, esta es la primera que me mandan, he estado mirando otras y la que más me ha convencido es la Glossy Box, sobre todo en la forma de pago que puedo pagar con Paypal y no como otras que he visto que hay que poner el número de tarjeta y demás. Y la verdad que no me ha inspirado mucha confianza, así que me he decidido por esta. Me ha llegado recién, no la he abierto, así que vamos a ver qué es lo que trae. Bueno, viene en esta cajita así dura, que muchas habéis hecho cositas con ellas, manualidades, que hay vídeos muy chulos por ahí, así que también lo utilizaré para hacer, que me parece muy, muy, muy útil. Y bueno, ni bien lo abrimos, perdón, viene así, una tarjetita y viene súper mono empaquetado con un lacito. Y en la tarjeta pone Beauty Balance, es perfecta para que empieces el otoño relajada. Y nos muestra las cinco cosas que trae, ¿vale? Bueno, la abrimos, y lo primero, bueno, es así, y lo primero que nos encontramos es esta tarjetita, que es de Elizabeth Arden, para recoger una muestra en el corte inglés de las cápsulas de cerámicas. Bueno, vamos a ir por orden. Lo primero es esto de aquí, es una leche desmaquillante de agua termal, se llama Aldem, y trae 200 mililitros y cuesta 5 euros. Esta trae 125, ¿vale? Que para probarlo está muy, muy bien. Pone que es una emulsión suave, para ayudar a eliminar con facilidad impurezas y restos de maquillaje. Así que ya os diré qué tal, si va bien o no. El siguiente producto que viene es las ceramidas de Elizabeth Arden. Son unas cápsulas que dice, el poder restaurador de las ceramidas y los lípidos esenciales ayudan a mejorar los niveles de la piel, la hidratación de la piel y fortalecer la barra cutánea frente a los signos visibles del tiempo. Bueno, esto cuesta, el producto original 99 euros y trae 60 unidades. Este trae 7 cápsulas, bueno, para probarlo está muy bien. Aquí dentro vienen las ceramidas y el paquetito este que lo trae la cajita es muy mona. Es de plástico, pero bueno. Ya cuando lo utilice os contaré a ver qué tal va. El siguiente producto, Model Co, es este labial, pone Lip Duo de Model Co, te ofrece dos productos en uno. Por un lado, un lápiz de labios de un precioso color, lo dice allí. Bueno, tanto, tanto como precioso, no sé yo, ¿eh? Es un marrón chocolate potente, que bueno, quizás ahora para un look de invierno esté bien. Yo este tono lo veo para gente mayor, pero bueno, algún día de invierno sí que lo podremos utilizar. Y por el otro lado trae un brillo que conseguirás un tono en tus labios que quede impecable, que es este de aquí. Tiene bastante purpurina. No sé si lo podéis apreciar. Lo veo. Huele como a frutas. Y bueno, es un brillito, que el brillito sí que puede hacer ahí un apaño. Y viene con un espejito. Y el labial este, el producto original, que supongo que es este, cuesta 30 euros. ¿Vale? Lo siguiente es Novex, que viene así como si fueran cápsulas. Y pone mascarilla de queratina brasileña. Es un tratamiento intensivo, apto para todo tipo de cabello, que ayuda a restituir las proteínas capilares. Y que está enriquecido con vitamina E. Huele muy bien. Para probarlo trae una cantidad bastante buena. Y bueno, esta marca nunca la había oído hablar. También ya os contaré cómo va. Y el último producto es el Esquinética. Que es un tónico ante antiimperfecciones. Una solución única para limpieza de la piel con imperfecciones. Acné, manchas, espinillas y demás. Se ven los resultados a partir de los dos o tres días. Y que está dermatológicamente testado. Bueno. No sé qué tal irá. Esto es muy pequeñito. No sé cuánto se podrá utilizar en esto. Pero bueno. Es bastante líquido. Supongo que dará para bastantes aplicaciones. Esta marca tampoco no la he conocido nunca. No os he dicho la mascarilla. Cuesta 10,99 los el litro. ¿Vale? Este trae... No veo ahora cuánto trae. Aquí, 100 gramos. Esta trae 100 gramos. Y pone que no testa en animales la mascarilla. Que no lo he visto. Y el tónico este, el producto original. Es de 80 mililitros. Y cuesta 8,29. Bueno. Hasta aquí los cinco productitos de la Glossy Box. A mí este mes que es el primero que me he suscrito. Está muy bien. Me ha gustado todo. Quizás el tono del labial no me ha hecho mucha ilusión. Pero bueno. Está viendo muy bien. A ver qué tal va. Si se supera. Y nada. Cualquier duda. Cualquier comentario. Me lo ponéis aquí debajo. Muchas gracias por apoyarme. Y por ver mis vídeos. Si este es el primer vídeo que ves. Y te ha gustado. No olvides suscribirte. Así podrás ver todos los vídeos que subas. Y nada. Os mando. Un besito muy muy grande. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. Gracias.